Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Me escuchas la radio católica de Táchira. Radio Natividad. La voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar. De fiesta en el cielo. Con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Alí e Isidra. Abraham en buena música. Nosotros muy contentos de poder proclamar siempre a esta hora. Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Por eso estamos muy agradecidos, Padre del Cielo, porque Tú nos has permitido conocer a Tu Hijo Jesús, quien vino a salvarnos, a sanarnos y a liberarnos. Muchas gracias, Padre. Gracias, Señor, por permitirnos saber que el Espíritu Santo nos da la revelación para entender y comprender el inmenso amor de Dios Padre. Muchas gracias. Gracias por habernos enseñado de niños a decir esa oración que aprendimos en nuestra primera comunión y que proclamamos con la confianza y la seguridad de que no somos huérfanos, ni abandonados, ni pobres. Somos hijos de Dios, hijos en el Hijo. Y que el Hijo nos ha enseñado a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga sobre nosotros Tu reino, venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación. Líbranos del maligno. ¿Cómo están, queridos residentes de este programa de fiesta en el cielo? Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Qué bueno que estamos en un tiempo muy especial para que nosotros nos arrepintamos. Dejemos de estar viviendo a espaldas de Dios y volvamos nuestro corazón, todo nuestro ser, hacia el Señor. convertirnos, cambiando nuestra manera de pensar para que así cambie nuestra manera de vivir. Estamos en un tiempo muy especial de llamado que nos hace el Señor a la conversión, convertirnos al Señor. Por eso hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y qué bueno que cada uno de nosotros seamos motivo de fiesta allá en el cielo, porque Dios se alegra cuando un alma se vuelve a él. Así que les deseamos un buen día y les decimos bienvenidos al programa Fiesta en el Cielo. Fiesta en el Cielo Abrimos todos los días, de 8 de la mañana a 10 de la noche. ¿Qué esperas? Ven y compruébalo. Centro Comercial La Nueva Jerusalén en Las Lomas, al lado de Radio Antimidad. Supermarket Express Rey David. Calidad y buen servicio. Somos Rey David. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Continúa en Sintonía B. Fiesta en el Cielo. Novenario comenzó la, ¿cómo es? La novena. Sí, la misa de Giraldo. Ya hay muchas parroquias. Empezó hoy 15 justamente para terminar. Los nueve días, las nueve misas, el día 24 de la mañana. Qué bien. Venimos de catedral, qué bueno. Pudimos estar ahí. Qué buen grupo de personas que con mucha fe se acercaron hoy al Señor. Qué alegría saber que es el Señor el que nos llama, nos invita, nos convoca. Hoy tenemos unos textos hermosísimos a través del profeta Isaías. Hoy nos dice el Señor, no hay otro Dios fuera de mí. Vamos a poner toda nuestra confianza en el Señor porque no hay otro Dios fuera del Señor. Él es el único Dios vivo y verdadero. A Él sea la gloria, la honra, el poder y la maestad. A Dios, Padre de todo lo que hay, todo lo que existe, todo ha sido creado a una palabra suya. Por eso le damos hoy gloria y alabanzas a nuestro Dios y poder pedirle, Señor, ayúdanos a entrar en esta dimensión. Ayúdanos a creer realmente lo que Tú nos dices. No hay otro Dios fuera de mí. Porque de verdad de pronto nos hacemos dioses a nuestra manera, dioses de tantas cosas, lo que el mundo nos presenta. Y Dios nos está diciendo hoy a través de este texto de Isaías 45, no hay otro Dios fuera de mí. Así que queda inoperante, vamos a decir así esa palabra, inoperante. Eso que decimos siempre, Isidro, yo tengo a Dios a mi manera. No, no, es a la manera, es Dios. Es como Dios nos habla, nos dice. Es la palabra de Dios la que nos va a dar a nosotros una manera diferente de ver las cosas. Y especialmente cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo actúe en nosotros y podamos entender y comprender, o sea, la revelación. Bueno, dice el del profeta Isaías en el capítulo 45, del 6 al 8, del 18, del 21 al 25, y leemos así. Yo soy el Señor y no hay otro. ¿Cómo? Yo soy el Señor y no hay otro. Yo soy el artífice de la luz, el creador de las tinieblas, el autor de la felicidad y el hacedor de la desgracia. Ay, mira esto. ¿Tú lo habías leído, Isidro? Mira, yo soy el Señor. Oiga, pero si fuimos a misa y entonces fíjense ustedes cómo pasamos. Yo soy el Señor y no hay otro. Yo soy el artífice de la luz y el creador de las tinieblas, el autor de la felicidad y el hacedor de la desgracia. Yo, el Señor, hago todo esto. Dejen cielos caer su rocío y que las nubes lluevan al justo, que la tierra se abra y haga germinar al Salvador y que brote juntamente la justicia. Yo, el Señor, he creado todo esto. Yo, el Señor, he creado todo esto. Esto dice el Señor, el que creó los cielos, el mismo Dios que plasmó y consolidó la tierra. Él no la hizo para que quedara vacía, sino para que fuera habitada. Yo soy el Señor y no hay otro. ¿Quién fue el que anunció esto desde antiguo? ¿Quién lo predijo entonces? ¿No fui yo el Señor? Fuera de mí no hay otro Dios. Soy un Dios justo y salvador y no hay otro fuera de mí. Y no hay otro fuera de mí. Y la invitación, volveos hacia mí para salvaros con fines de la tierra. Pues yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay otro. Yo juro por mi nombre. De mi boca sale una sentencia, una palabra irrevocable. Ante mí se doblará toda rodilla. Por mí jurará todo lengua. Dirán, solo el Señor tiene la justicia y el poder. Y a Él vendrán avergonzados los que se enardecían contra Él. Con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel. Es un texto de muchísima confianza que el Señor nos invita hoy justamente a saber que no hay otro Dios. Que solo en Él podemos poner toda nuestra confianza, toda nuestra esperanza. Que Él ha sido el creador de todo cuanto hay y cuanto existe. Que a una palabra Suya todas las cosas fueron hechas. Todo, todo y que Él es el artífice. Si nos ponemos a mirar la creación, no hay una sola de sus obras que no sean perfectas. Porque Dios ha hecho de una perfección tal todo lo que Él ha creado. Que por eso no nos queda a nosotros, sino al contemplar la creación, al contemplar las maravillas de la creación. No nos queda otra cosa que doblar nuestra rodilla ante el Dios único, vivo y verdadero. Para darle gloria, honra, poder y majestad. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. Nosotros cuando tenemos ese mensaje en nuestro corazón, podemos tararear, cantarle al Señor y reconocer que Dios es Dios. Eso es suficiente. Por eso necesitamos esa palabra que nos llegue a nosotros. La leamos y la releamos para poder entender, para poder comprender que no hay otro Dios. No hay otro Dios. Por eso no nos dejemos embasurar nuestra mente con todas esas informaciones que tenemos, porque eso nos debilita a nosotros la fe. Nosotros necesitamos levantar la voz para anunciar la buena nueva, porque ya viene el Señor. Ya estamos en espera del nacimiento del niño Dios. Y nosotros los seguimos celebrando con mucha alegría y con la gracia que el Señor nos regaló desde niños, de poder nosotros, este tiempo, la novena del niño Dios. La novena, la novena, los nueve días, los nueve días de oración, los momentos hermosos que el Señor nos permite. Los que pudimos tener la infancia en esas manifestaciones del canto de Aguinaldos. La manifestación que nosotros nos ha regalado el Señor y por eso le damos muchísimas gracias, porque nosotros pudimos vivir la alegría de los niños. Y esa alegría es la que nosotros queremos transmitirle en este momento a ustedes, porque hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Vamos entonces a una pausa. Y ya volvemos. Estás escuchando Radio Natividad 101.7 FM en San Cristóbal Y 95.7 FM en la Zona Norte Seguimos proclamando la buena nueva al mundo Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Hoy tenemos por aquí la oración que nos envía el Padre Javier García como aporte para nuestro programa. Dice, Amado Dios, hoy es día 15 de diciembre. Amado Dios, hoy me acerco hasta ti. Amado Dios, hoy me acerco hasta ti lleno de alegría y optimismo y darte gracias porque me permites despertar a un nuevo día y seguir avanzando en el camino que me llevará a alcanzar mis sueños. Padre, te agradezco por tu amor y protección, por tu maravillosa bondad, porque siempre escuchas y atiendes mis súplicas. Dios, qué bello es despertar cada mañana con la certeza de que tú me cuidas y me tomas de la mano, llevándome siempre por hermosos caminos de éxito y bendición, Señor. En este nuevo día, pongo en tus manos a mi familia y a todas las personas que amo. Por favor, danos sabiduría para tomar buenas elecciones, calma en nuestro corazón para vivir en paz y alegría. Fortaleza y determinación para poder alcanzar todos nuestros sueños. Te pido que seas tú, resguardándonos bajo tu hermoso manto de luz y de protección. Amado Dios, nuestra vida, nuestra esperanza y nuestras ilusiones están en tus manos. Si por algún motivo tuviese que enfrentar alguna dificultad, mi fe nunca se extinguirá, pues confío en tu palabra y sé que tú estás conmigo, cuidándome con amor. Tú, cada día me das la oportunidad de crecer, ser mejor, servir y construir mis propias victorias. Padre eterno, te prometo dar lo mejor de mí en esta jornada. Hoy viviré para agradarte y solo quiero hacer tu voluntad para aquellos que se acerquen a mí puedan sentir tu presencia. Dios mío, solo tú calmas mi ansiedad, sanas las heridas de mi espíritu y me renuevas con tu luz, así como se renuevan los campos en la primavera. Señor, tú eres mi verde valle de descanso, mi manantial de agua fresca en medio del calor. Tú me guías, me inspiras, me llenas de paz. Mi vida es perfecta gracias a ti, por eso te amo y te seré fiel en cada instante de mi vida. Amén. 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 Qué bello, de verdad. Hoy es un día muy especial y un día en que tenemos que de verdad creer en lo que el Señor nos está diciendo a nosotros a través de su palabra. Que no hay otro Dios fuera de él. Él es el único Dios vivo y verdadero. A él la gloria, la honra, el poder y la majestad. Él es nuestro Dios. Nosotros somos su pueblo. Él es nuestro padre. Nosotros somos sus hijos. Por eso no hay otro Dios fuera de mí. Y nos dice hoy el Señor, una y otra vez, el artífice de todo cuanto hay y cuanto existe. El que todo lo ha creado con una perfección tan que no hay una sola obra salida de las manos de Dios que no tenga la perfección. Porque el que es perfecto hace todas las cosas perfectas. Y esa perfección eres tú, porque tú eres perfecto. Dios diseñó una maravilla en el vientre de tu mamá. Así que no te preocupes por esos pensamientos que llegan, que le hacen tanto daño. Porque estás desconfiando de la maravilla que Dios ha hecho en el vientre de tu mamá. Vuelvanse a mí y serán salvados, pueblo, todos los de la tierra. Porque yo soy Dios y no hay otro. Solo dice, no fui yo el Señor fuera de mí, no hay otro Dios. Soy un Dios justo y salvador y no hay otro fuera de mí. Dice, lo juro por mí mismo, de mi boca sale la verdad, las palabras irrevocables. Ante mí se doblará toda rodilla y por mí jurará toda lengua, diciendo, yo solo el Señor es justo y poderoso. A él se volverán avergonzados todos los que lo combatían con rabia. Gracias al Señor triunfarán gloriosamente todos los descendientes de Israel. Bendito el Señor Dios de Israel, que intervino liberando a su pueblo y nos ha suscitado un poderoso salvador de entre los hijos de David, sus siervos. Se ha cumplido así las promesas hechas en el pasado por boca de sus santos profetas. De salvarnos de las manos de nuestros enemigos, del poder de aquellos que nos odian. A nuestro Padre Abraham le juró que nos libraría de las manos de nuestros enemigos para servirle. Para servirle sin temor, con santidad, con justicia todos los días de nuestra vida. ¿Para qué? Para servirle sin temor, con santidad y con justicia todos los días de nuestra vida. Sin temor, ¿cómo hacemos para no tener temor? Pues el Señor es el que me da a mí la fuerza y el poder de su Santo Espíritu para que desactive de mí toda influencia maligna que ha hecho que tenga una información muy negativa con respecto a ese poderoso Creador del Universo, el Padre de la Gloria, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el que nos ha dado a nosotros la oportunidad de la salvación. Y por eso decimos como el salmista, escucharé la palabra del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Dejen cielos caer su rocío y que las nubes lluevan al justo. Que las nubes, ¿qué? Lluevan al justo. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino, el Señor irá siguiendo sus pisadas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces, ¿qué les parece a ustedes esta experiencia que el Señor nos da? Te escucharé la palabra del Señor, palabra de paz, palabra de paz. Cuando una palabra de Dios llega a nuestro corazón, comenzamos a vivir una experiencia novedosa. ¿Cuál es la novedad que nosotros tenemos? La novedad de que el Señor puede hacer en ti lo que hizo en la Virgen María. ¿Qué hizo en la Virgen María? La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Qué tenemos que darle nosotros cobijo a la palabra de Dios? Que se haga carne en nosotros, que se haga vida en nosotros, que podamos darle la oportunidad de que Dios actúe en nosotros para bien de los demás y para bien de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que nos permite a nosotros decir como el salmista, en paz me acuesto. Dios, al momento yo me duermo. ¿Eso sucede contigo, Isidora Méndez? Sí, Señor, gracias a Dios, porque la paz del Señor está dentro de mi corazón y, claro, cuando voy a descansar, o sea, mi vida está en las manos del Señor. Creo realmente eso y si yo creo que el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? Y por eso entro justamente en ese descanso, en ese poder dormir con la paz del Señor en mi corazón. Cuando yo me voy a dormir y estoy en ese último momento, me recuerdo la agonía del Señor y esa súplica del Señor al Padre. En tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Ah? Sí. ¿Usted la ha escuchado? Y eso sí, ese poder se lo también decir uno al Señor cuando ya es el último momento, ya cuando uno ya está casi, casi que ya, ya. Es la hora de quedarse dormido, poderle decir, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Levanta tu voz para anunciar la buena nueva. Ya viene el Señor, nuestro Dios, con todo su poder. Ya viene, ya viene, lo estamos esperando. Estamos con la Iglesia Universal en la espera de esa celebración grande del nacimiento del Niño Dios. ¿Y a qué vino el Niño Dios? Primeramente, tomó la limitación del tiempo y el espacio. Se hizo uno como nosotros, uno en nosotros y uno por nosotros. Por eso, tengamos la confianza de que el Señor viene y ha venido a salvar lo que estaba perdido. ¿A qué vino el Señor? A salvar lo que estaba perdido, a buscar y a salvar lo que estaba perdido. A buscar y a salvar. ¿Y quién era el que, a quién vino a buscar al Señor? Pues a nosotros, sus hijos. ¿A quién vino a salvar, a salvar al Señor? A nosotros, sus hijos. Por eso, nuestra confianza en el Señor, saber que Él viene y nos salva, nos sana y nos transforma. Él va haciendo esa transformación de cada uno de nuestros corazones porque somos en la mano de Él como el barro hermano del alfarero. Él va haciendo de nosotros esa obra y Él es el que va transformando nuestras vidas. Solo que nosotros tenemos que permitirle al Señor porque lo que sí es que el Señor respeta nuestra libertad. Si nosotros lo dejamos, Él lo va a hacer. Por eso nos salva, nos sale en nuestra forma sin que nosotros nos demos de cuenta. Pero tener esa actitud de dejarnos transformar y hacer la obra que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Fíjate tú cómo esta experiencia que el Señor nos regala y cómo vienen las dudas. Bueno, imagínese usted. ¿San José dudó? Claro que tuvo un momento en que, o sea... Dudó. ¿Y San Juan Bautista dudó? También. También dudó. ¿Será que tenía que esperar a otro o eres el que tenía que venir? Dios mío, Señor, si Juan Bautista sabía que se lo señaló, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo señaló, lo vivió, lo experimentó, pero bueno, el Evangelio no nos quita todas las cosas. O sea, el Evangelio nos muestra todo porque somos precisamente humanos y tenemos limitaciones. Pero en esa humanidad Dios quiere hacer cosas grandes y extraordinarias. Vamos a una pausa y ya regresamos. La capilla está abierta de noche y de día, rezaremos todos el Ave María. La capilla está abierta de noche y de día, rezaremos todos el Ave María. La capilla está abierta de noche y de día, rezaremos todos el Ave María. La capilla está abierta de noche y de día, rezaremos todos el Ave María. La capilla está abierta de noche y de día, rezaremos todos el Ave María. La capilla está abierta de noche y de día, rezaremos todos el Ave María. La capilla está abierta de noche y de día, rezaremos todos el Ave María. La capilla está abierta de noche y de día, rezaremos todos el Ave María. Todos los días, todos los meses, todo el año Tenemos preparado para ti una programación especial Natividad Llegó diciembre con su alegría Y en Supermarket Express Rey David Nos celebramos a lo grande Con gran variedad de productos nacionales e importados Autoservicio y fácil estacionamiento Centro Comercial La Nueva Jerusalén en Las Lomas Al lado de Radio Natividad Supermarket Express Rey David Te desea una feliz Navidad y un próspero año 2022 Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman Cosas que nadie ha visto ni oído Y ni siquiera pensado Radio Natividad siempre es buena compañía Oiganme, ustedes han escuchado ese aguinaldo tan hermoso que acabamos de oír a través de Radio Natividad Porque, ¿qué tenemos nosotros que hacer? ¿Saber que la capilla está abierta? ¿Para qué? La capilla está abierta de noche y de día ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? La capilla está abierta de noche y de día Eso tenemos que tenerlo bien claro Eso tenemos que tenerlo bien claro Que esté sellada por la oración Se oponen a que la oración sea la raíz de nuestro hablar y de nuestro obrar Como dice la Escritura Orar sin cesar Orar sin cesar No dejemos de orar Porque nosotros tenemos que tener manifestaciones sobrenaturales Que comenzamos a ver la gloria de Dios ¿Cuándo oímos la gloria de Dios? Aquí, cuando Abraham pone un tema musical Está obrando lo que el Espíritu de Dios tiene en su corazón Para mostrar lo que significa este tiempo tan especial Figuras tan tremendas que nos muestran a nosotros Cómo ha sido partida la historia en dos Cuando llegó la plenitud de los tiempos Cuando llega el Señor Cuando llega el nacimiento del Señor Cuando llega la limitación de precisamente de Dios Es tomar la limitación de los hombres y hacerse hombre Hacerse uno como nosotros Uno en nosotros y uno por nosotros Y esa alegría no puede quitárnosla ningún demonio Jesús nos ha liberado de todos los poderes de las tinieblas Que quieren apartarnos de la oración Esos poderes que quieren impedir que nuestra vida sea una vida de oración Que esté sellada por la oración Se oponen a que la oración sea la raíz de nuestro hablar Y de nuestro obrar Esa manifestación sobrenatural que está en nosotros Y que nosotros podemos ser instrumentos de bendición Que de nuestra boca sale una palabra que edifica Que de nuestra boca sale una palabra que alienta Que de nuestra boca sale una palabra que anima Que entusiasma Y que nos hace experimentar la confianza De que nosotros no podemos dejarnos basurar Por lo que el mundo nos está ofreciendo Tantas cosas que nos pueden dañar Esa experiencia de la liberación De esa manifestación sobrenatural Cuando somos capaces de estar en oración constante ¿Para qué? Para ser instrumentos de bendición Mire, cuando saludamos ¿Cómo saludamos cuando tenemos alegría? Con alegría Porque de la abundancia del corazón abra la boca Y si estamos alegres Pues transmitimos justamente alegría ¿Y dónde podemos conseguir la alegría? En el Señor Porque es un fruto del Espíritu La alegría, el gozo y la paz Son frutos del Espíritu Por eso todo lo que es bueno que nosotros tenemos Tenemos que agradecerse al Señor Porque nos viene No porque seamos buenos Y no porque Él nos da la gracia Y porque tuvimos la gracia de una familia Que en todas las limitaciones de la familia Pudo experimentar esos momentos hermosos De un aguinaldo De una oración De una Ave María De un momento tan especial Como lo que tuvimos en nuestra infancia Y pudimos crecer Con esa gracia especial De saber que el Señor quiere Y sigue haciendo la obra maravillosa Sigue siendo Bueno Como un lema que tiene aquí La radio Aquí siempre es Navidad Porque si estamos en esa actitud De la espera constante y permanente del Señor Y esperando en Él Por eso siempre será Navidad para nosotros Por eso necesitamos estar En esa comunión con el Señor Para nosotros entender Y comprender Que va mucho más allá Imagínense Imagínense lo que significa La Eternidad ¿Cómo? La Eternidad Y la vida aquí ¿Cuánto es? ¿Ciento veinte años? ¿No? Como dice el salmista Ochenta Y cuando se ve muy robusto ¿No? Entonces Que no podemos caernos a mentiras Así ¿No? Entonces con mucha confianza en el Señor porque el Señor es el Señor el Hacedor y el Dador de la vida de Él somos, de Él venimos y a Él vamos pero con felicidad, con la alegría el gozo que sólo el Señor sabe colocar en cada uno de nuestros corazones por eso este tiempo tan especial de la natividad del Señor de la Navidad, del nacimiento de Jesús el gran acontecimiento que dividió la historia en dos, antes de Cristo y después de Cristo lo máximo que ha ocurrido en toda la historia de la humanidad que ha sido haber nacido para nosotros el Señor, el Salvador por eso celebramos con muchísima alegría este gran acontecimiento y no podemos dejarlo pasar por alto pero como lo vamos a vivir pues de la mano del Señor contemplando en familia como nos dice el Papa en la preparación al Adviento contemplando en familia al Redentor al Señor, contemplándolo y que no nos dejemos inundar por todas estas fiestas y todo lo que el mundo nos ofrece sino que podamos contemplar el gran misterio del amor de Dios a la humanidad porque es a la humanidad entera porque Él no vino por un grupito determinado sino vino por cada uno por todos y cada uno de nosotros por eso damos gloria y alabanza a nuestro Dios y nos unimos a la creación entera que es la primera que da alabanza a nuestro Dios y luego pues lamentablemente en el coro de la alabanza la única que hace falta es la alabanza de nosotros los hijos de Dios pero en la medida que vamos descubriendo todo esto pues vamos dándole gloria y alabanza a nuestro Dios por su gran amor su gran bondad y su gran manifestación de amor de Él de Dios para con cada uno de nosotros la oración la oración es una posibilidad sin igual porque por ella nosotros podemos cambiarlo todo ¿cómo? que nosotros podemos cambiarlo todo hombres cosas necesidades relaciones podemos cambiarlo todo están escuchando por la oración se puede cambiar ese ese momento especial por eso yo digo que siempre la oración es la que cambia el curso de las cosas ajá y nosotros le prometimos saludar en este momento a ¿cómo se llama? el joven que queríamos Darwin Darwin ojalá que nos esté escuchando la oración tiene una fuerza infinita así que sigue haciendo eso que tú haces Darwin por eso Satanás hace todo lo posible para disminuir la oración él sabe que no le somos peligrosos si trabajamos inventamos mucho incluso el otocante al reino de Dios pero sabe también que invadimos su reino y saqueamos su botín si oramos mucho Satan no teme a nada tanto como a nuestra oración el temor del enemigo es que usted comience a orar porque destruirá destruirá todo lo que a su paso esté para que usted pueda conseguir esa palabra feliz feliz esa palabra feliz ¿dónde la consigue? ¿cómo es la ¿con qué sílaba comienza la palabra feliz? felicidad o feliz con la fe la fe por eso la oración es el poder más grande del mundo que mueve la mano del que sostiene al mundo ¿cómo? que la fe es el poder más grande del mundo por eso nos dice que no que Satanás le tiene terror justamente cuando un hombre de rodillas está cuando una mujer ora al Señor porque es el poder la oración es el poder más grande del mundo que mueve la mano del que sostiene al mundo usted se imagina que mueve la mano del que sostiene al mundo ¿quién sostiene al mundo? mi querido Darwin recién conocido Darwin que pudimos la oportunidad de saludarlo y de escuchar de su voz la confianza y la seguridad en ese Dios de los imposibles lo que es imposible para los hombres para Dios es posible por eso necesitamos conocer a quién llegó a esta tierra quién vino a esta tierra quién llegó a esta tierra Dios mismo Dios mismo tomó la limitación del tiempo y el espacio tomó la limitación del tiempo y el espacio se hizo uno como nosotros uno en nosotros y uno por nosotros se hizo niño para enseñarnos que por ahí es sí señor que hay que crecer en el conocimiento del Dios eterno crecer crecimiento a medida que nos vamos desarrollando vamos desarrollando la fe por eso bendito sea Dios por los que tuvimos la oportunidad de una mamá que nos enseñó lentamente la fe en lo que no podíamos ver pero podíamos saborear porque la alegría de saberse querido por una madre que le consiente que le corrige en un momento dado y que le entusiasma y que le despierta con un canto porque tiene esa oportunidad de cantarle al Señor porque el que canta está orando dos veces así que qué bonito que podamos entender nosotros que sí hubo un hogar que nos enseñó a vivir la alegría de hijos de Dios y esa jerarquía no podemos dejárnosla quitar a Isidra porque es lo de verdad nuestra propia identidad eso es lo que nos identifica a nosotros antes cuando nos pregunten quiénes somos antes de decir todos los títulos que en un momento podamos tener y podamos decir quiénes somos tenemos primero primero nos identificarnos como hijos muy amados de Dios somos hijos de Dios eso es lo más importante que cada uno de nosotros podemos tener saber y también entender que nadie nos puede arrebatar eso que nosotros llevamos de ser hijos de Dios somos hijos en el hijo y esa es nuestra mayor alegría sabernos hijos de Dios y no cualquier hijo sino hijos muy queridos hijos muy amados por Dios Dios que no perdonó su propio hijo sino que lo entregó por cada uno de nosotros como no nos va a conceder con él cualquier cosa que nosotros le pidamos por eso de ahí tiene que partir para nosotros la omnipotencia de nuestro Dios y que él escucha siempre nuestra oración Dios escucha siempre nuestra oración por eso oramos y suplicamos al Señor en la semana teníamos ese texto oren pidan a Dios en oración o sea por eso la oración es un poder muy grande no olvidemos que la oración es el poder más grande del mundo que mueve la mano del que sostiene al mundo bueno nos da mucho gusto haber estado aquí nos despedimos le agradecemos al Señor y será hasta el próximo programa cuando nuevamente estaremos de vuelta con ustedes que el Señor nos bendiga hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén a esta hora los esposos Alí e Isidra Abraham en buena música nos vamos escuchando Radio Natividad ahora llega este hijo tuyo que ha malgastado tu dinero con prostitutas y matas para él el becerro más gordo hijo mío tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo pero había que celebrar esto con un banquete y alegrarnos porque tu hermano que estaba muerto ha vuelto a vivir se había perdido y lo hemos encontrado Radio Natividad les presentó de fiesta en el cielo 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 de fiesta en el cielo